Hola, hola mis amores, que la bendición de Lofi me los acompaña a todos. Por aquí somos de Linochun, mandándoles un saludito desde Estados Unidos, Texas. Vamos a hacer el día de hoy el signo de Capricornio. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen los espíritus para el día de hoy con la bendición de Francisca, con la bendición de Rosa y con la bendición de Bob Boecon que me acompaña. Vamos a ver cuál es el consejo que podemos darte el día de hoy, Capricornio. Ya sea un consejo general, ya sea en el amor y todas las cosas que pueden estar influyendo en tu vida para esta semana. No olvides suscribirte, activar la campanita. Si quieres consultas privadas, puedes escribir al WhatsApp para pedir información, ya sea conmigo, ya sea con mi madrina Daisy. Con quien guste tener la cita, la puedes tener, ¿ok? Ya sea por mensajes de audio o por llamada telefónica. Cada una tiene su característica. Pero bueno, si te interesa, me puedes escribir al WhatsApp. Signo de más 1-956-202-5993. Y muy rápidamente, vámonos con Capricornio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, más libros, ni guárdanos, Señor, de todo mal. Amén, Jesús. Ok. Mira, lo primero que me sale aquí Capricornio es que hay una persona que quiere tener una conversación contigo. Pero esta conversación es de una proposición. O sea, esta persona quiere hacerte una proposición que puede ser de amor, ¿ok? Puede ser de amor, pero también puede ser como de algo de trabajo. Pero sí, definitivamente, esta persona quiere tener una conversación contigo y va a ser rápido. Tenemos el caballo de copas. O sea, esto viene muy, muy, muy pronto. Y si tienes una pareja, pues de antemano te digo que si no tienes hijos, esta persona quiere tener hijos contigo. Esta persona como que va a tener una conversación, como que fulana, mira, ya es hora de que tengamos un hijo. Estamos juntos hace tanto tiempo. Yo te amo, te adoro, ta, ta, ta. Y bueno, definitivamente, pues aquí va a haber una conversación de amor. Ya sea de te van a pedir matrimonio o te van a pedir vamos a hacer novios o te van a pedir vamos a tener hijos, vamos a viajar, vamos a hacer cosas juntos. Uy, hay mucho amor para ti Capricornio. Bueno, tú definitivamente vas a aceptar esta oferta porque aquí hay una mujer muy enamorada, hay una mujer con mucho amor para dar, hay una mujer que tiene muchos sentimientos en sus manos que está dispuesta a dar y tenemos el caballo de frente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser un amor genuino. Esto va a ser algo que va a ser maravilloso para ti Capricornio en el amor, ¿ok? Y dice que van a haber Capricornios que van a tener que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque puede Capricornio que estés entre dos amores, que estés entre dos trabajos, que estés entre dos algo. Algo que tú tienes que tomar una decisión. Porque aquí tenemos el dos de basto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener el mundo a tus manos, pero ahora mismo algo te aumenta. Tú tienes que tomar una decisión, ¿ok? Una decisión entre dos cosas. Estás pensando mudarte o estás pensando cambiar de trabajo o estás pensando dejar a tu pareja por alguien que conociste. Porque definitivamente de eso habla esta carta, de que la persona tiene que tomar una decisión, pero es una decisión fuerte. Estamos hablando de que vas a tomar unas decisiones que para ti van a ser muy representativas y también para tu familia como tal, ¿ok? Vamos a continuar y seguimos con un basto. Mira, ahora que te voy a decir con esta carta. Pues tú estás planificando viajar, ir a ver a alguien o alguien va a venir a verte a ti. En este viaje puede haber un embarazo, ¿ok? Así que si todavía estás en tiempo de salir en estado, para todos mis capricornios, tienes que tener mucho cuidado porque vas a salir en estado. O si lo estás buscando, pues ya tú sabes, como siempre les digo, manos a la obra porque definitivamente ahí hay un embarazo. Esta carta también puede significar que te van a traer una buena noticia, ¿ok? Aquí hay alguien que viene a ti con una noticia o una reconciliación con alguien del pasado que hace mucho tiempo tú no ves. Y esta persona va a traer a ti, pues, una alegría muy inmensa, va a traer lágrimas de felicidad porque la vas a estar viendo muy cerca, ¿ok? Mira, aquí viene, como siempre, hay obstáculos, hay dificultades. Dice, hay personas que te tienen mucha envidia, hay personas que no les gustaría que tú estés donde tú estás, ¿ok? Aquí hay personas definitivamente que traen mucha envidia consigo porque tenemos el diablo y el diablo te tengo que prevenir. Que cuidado al manejar, no vayas a tener un accidente. No quiero que pelees en esta semana con nadie, si se te da un pleito, si te toca la bocina en la calle, algún carro, si es que manejas. Necesito que en esta semana andes con cuidado, te me vas a bañar con flores blancas, cascarilla, perfume y le vas a adicionar una clara de huevo. Solo la clara no le pongas la yema, para el que no sabe, la yema es lo amarillito y la clara es lo blanco que está fuera del huevito, ¿ok? Lo picas por arriba, le sacas toda la clarita en tu mano, te va a quedar la yemita, la yemita la botas y la clarita dejas que caiga encima del cubo o la cubeta que tengas para bañarte. Acuérdate, flores blancas, cascarilla, para los que no saben lo que es la cascarilla, si no tienes la forma de comprar cascarilla, ya sea en línea o ya sea en una botánica que esté cerca a ti, la puedes hacer con tus propias manos. La cascarilla no es más que cáscara de huevo triturada, la pones a secar y luego la trituras con los maderos esos que se usan para aplanar el pan, con eso es espectacular para hacerlo, ¿ok? Así que ya sabes, te me vas a bañar por tres viernes seguidos, tres viernes seguidos con este baño para alejar un poco esta negatividad que está trayendo esta carta. Y sigue el amor, definitivamente para aquellos que están solteros van a conocer un nuevo amor, quizás una persona más joven que tú o tú más joven que esta persona, pero sí va a haber una edad un poquito significativa, yo digo que más de cinco años, ¿ok? Cinco años o más de diferencia en esta relación. Y vamos a irnos directo con el amor a ver qué está pasando. Dice que aquí hay personas que quieren hacer contratos con el alma, aquí hay personas que dicen que ya las lecciones del pasado la aprendieron y que ahora mismo no se les va a olvidar para el presente y si esta oportunidad de amor se te da, pues la vas a aprovechar con los brazos abiertos para mis capricornios solteros. Dice que aquí hay una oportunidad que quizás tú perdiste porque no actuaste en el momento que debías hacerlo, pero nunca estate si la dicha es buena, ¿ok? A veces si nos damos cuenta de que perdimos a alguien que vale la pena, pues también vale la pena el perdón, como lo dice esta carta. Vale la pena perdonar, vale la pena pedir perdón, vale la pena pedir una nueva oportunidad, ¿ok? Nunca podamos perder algo, decimos, es mejor vivir la experiencia y decir, bueno, lo intenté, que a decir qué hubiera sucedido. Es muy difícil vivir con el qué hubiera sucedido, ¿ok? Dice que aquí hay relaciones que se hicieron muchos daños, que ambas personas están dolidas, que esta relación se terminó porque ya estaba irremediablemente rota, ¿ok? Dice también tienes que tener mucho cuidado porque en esta relación pudo haber mucha influencia religiosa para todos mis capricornios que están solteros y la relación cambió de un día para otro, vamos a decir, pero qué pasó aquí, bueno, qué pasó, influencia religiosa en la casa, ¿ok? Alguien hizo brujería, alguien hizo algo para que hubieran pleitos, discusiones, pelea. Dice en un momento determinado puede que hasta la misma familia se haya puesto en tu contra, Capricornio, y entonces se hicieron mucho daño, ustedes decidieron alejarse. Dice, ahora mismo tú necesitas un destancamiento. Dice que aquí la persona tiene que dejar ir a la otra persona para poder aclarar su mente, porque las cosas como que no funcionaron, pero que no pasaron con claridad. O sea, tú no sabes bien qué fue lo que pasó y como que te queda aquello de qué podía haber sucedido si lo hubieras intentado. Bueno, nada, ¿cómo lo averiguas? Pidiendo perdón, hablando con esta persona. Porque dice, tú fuiste descuidado o fuiste descuidado. O esta persona te descuidó y no sabía realmente lo que tú necesitabas. Entonces, por eso es que vino esta separación y por eso es que en este momento te encuentras solo, te encuentras en soledad, Capricornio. ¿Ok? Vamos a bajar estas cartitas para seguir poniendo, para que las puedan observar. Los tengo muy mal criados ustedes ya. Mis amores, no olviden suscribirse, activar la campanita. En la opción de todos para que lleguen todos nuestros videos, ya sean los míos o los de Madrinita de Aisy. Mira, definitivamente aquí una persona que proba mucha fuerza contigo o aquí una persona que siempre está, como diría, siempre está en contra de lo que tú piensas, siempre está en contra de lo que tú quieres hacer, Capricornio. Capricornio. ¿Ok? Pero tú estás dispuesto a dar la pelea. Tú estás dispuesto a defender tanto eso que tú quieres y por lo que las personas no quieren que tú estés. Dice, en momentos a ti te dan ganas de salir y de desaparecerte. Te dan ganas de caminar, de irte y de ya no batallar más con tu familia o ya no batallar más con la pareja. Aquí sale el invitaño, una persona que le gusta viajar, una persona que le gusta la soledad, una persona que no le gusta que le estén molestando cada cinco minutos, que cuando pide estar solo o sola, deberíamos de respetarle eso. Porque cuando lo pide es porque realmente lo necesita. ¿Ok? Dice, aquí hay problemas de papeles. ¿Ok? Aquí hay divorcios que están pendientes o hay custodia de hijos. Cuando me sale esta carta, tengo que hablar de que aquí alguien te está peleando la custodia de los niños o de que este divorcio, esta separación, no ha sido lo mejor posible. Esta separación te está costando trabajo. ¿Ok? Dice que aquí va a haber una reunión. Aquí va a haber una reunión antes que este divorcio se firme. Porque yo puedo ver que una de las dos partes le gustaría volver a intentarlo. Y como que va a haber una conversación para ver qué puede pasar entre ustedes dos, para ver si se pueden dar una oportunidad o simplemente quedar como amigos sin olvidar siempre las responsabilidades. Cuando tenemos hijos en común, tenemos responsabilidades. Cuando esta persona depende económicamente de nosotros y dejamos a esta persona, esta persona necesita apoyo económico y también emocional. ¿Ok? Y puede que el amor se termine y todo lo demás. Pero cuando tenemos una pareja que vale la pena y que vamos a dejar, uno tiene que ser agradecido en la vida. ¿Ok? Dice que aquí hay personas que van a estar comprendiendo la versión de la historia de la persona opuesta. Porque siempre tratamos de ver desde nuestro punto de vista cómo son las cosas para poder salir lo mejor posible. Pero dice el espíritu, ponte también en el lado opuesto para que tú puedas ver en carne propia lo que esta persona sufrió y lo que esta persona está sintiendo. ¿Ok? Dice aquí, la costumbre te está matando como que los hábitos son lo que más tú extrañas. Porque sí, te sientes mal en el sentido de que no has podido olvidar las costumbres que tenías con esta persona. Y dice que no sabes si alguna vez la vas a cambiar. Pero, huevo y te repito, aquí hay problemas de justicia que van a estar saliendo a la luz, problemas de custodia, problemas de pleito. ¿Ok? Y vamos a ver qué dice la justicia, si va a estar a tu favor o no. Aquí está el emperador. Dice, necesitas un buen abogado o una buena abogada que haga una buena defensa para ti. Porque te van a traicionar. Aquí hay personas que no van a hacer lo que tú te piensas. Aquí hay personas que están esperando que tú vieras la espalda para traicionarte. Personas cercanas que posiblemente vivan de ti o dependan de ti. Dice, esto te va a dar mucha tristeza, esto va a romper tu corazón. Porque es posible que hayan personas en ese juicio que se pongan en tu contra. Y tú, eso te va a tomar de sorpresa. O sea, te va a doler demasiado enterarte de esto. ¿Ok? O, les voy a decir algo. Puede que ya estén planificando para mis capricornios casados. Alguien te va a dar como esa mala noticia, esa sorpresa de que vamos a terminar, de que vamos a separarnos. ¿Ok? Dice, aquí hay una mujer que tiene el satén por el mango. Aquí hay una mujer que se ha subido encima de su pareja. Aquí hay una mujer que lo único que le interesa es el dinero y vivir bien. Una persona que no veo sentimientos ninguno por esta persona. Una persona que te traiciona con personas que tú conoces. Aquí estoy hablando ya directamente con mis casados. Mis capricornios casados. Si tienes dudas de que tu pareja te es infiel, te es infiel, te está traicionando. ¿Ok? Dice también que tienes que retomar tu vida, que tienes que retomar tu fuerza, que tienes que retomar tu posición. Ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en tu relación. Porque las cosas no están bien. ¿Ok? Dice que aquí hay alguien que siente mucha ausencia o tú extrañas mucho a tu pareja porque esta persona está como ida. Esta persona, o sea, tú sientes que te falta una parte de ti porque ya esta persona no te está prestando la atención que te prestaba antes. Y a veces hasta te sientes culpable quizás por estar lejos, por estar trabajando para apoyar a esta persona, por estar el día entero enfocado en que no le falte nada económicamente a esta persona. Dice el espíritu, la persona se esfuerza mucho pero no es recompensada porque aquí definitivamente las cosas no van a salir como tú te pensas. No, 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 no. No, señor. Aquí hay una tercera parte en esta historia. ¿Ok? Aquí hay otras cosas que les impiden estar juntos y es una tercera persona. Aunque aquí o tú o esa persona porque puede ser viceversa. A lo mejor eres tú quien está siendo infiel y a lo mejor eres tú quien tiene una tercera persona. Y aquí hay alguien que todavía tiene esperanza de que esta relación funcione. ¿Ok? Pero como es una tirada generalizada, ustedes tienen que llevar esto a su vida. Dice que tú eres una mejor persona que tu pareja. ¿Ok? Así que amate, respétate. Dice aquí la rueda de la fortuna. Tu vida va para adelante. Lo mismo va para atrás. Es un para adelante y un para atrás. Definitivamente cuando tú piensas que das dos pasos en adelante, empiezas a retroceder. Pero dice también tu cabeza te sabe, tu cabeza te hunde. A veces tomas decisiones que no son las correctas. A veces tú sabes lo que está pasando, pero dice el espíritu, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Si tú no sabes, no te metas, como dice. El que no sabe de brujo, no sabe de palo, no se mete a brujo. Ahora, si definitivamente tú estás viendo las cosas con claridad y sabes que esta persona no es para ti o esta persona te está siendo infiel. ¿Qué haces con esta persona? Ahora te digo, alguien va a llegar a tu vida. No viene rápido, se va a demorar de uno a cinco meses. Pero tú vas a estar conociendo a una persona que va a llegar a tu vida. Porque te vas a dar esta oportunidad. Después que escuches este mensaje, tú vas a tomar una decisión y vas a tomar las riendas de tu vida. Aquí está el carro donde vas a soltar el pasado. Vas a darte una oportunidad de amar y ver un horizonte nuevo para ti. Porque para ti hay muchas cosas bonitas en el horizonte, pero si sigues aferrado al pasado o aferrada al pasado, esto no se va a funcionar. Dice que hay personas que están en tu contra, personas que hablan mal de ti, Personas que andan en chisme, en breten, lleva y trae de tus cosas. Y es posible que tengas una pelea, una discusión, alguna situación se te va a estar presentando muy pronto. Capricornio. Dice que hay una mujer que es falsa. Aquí hay una mujer que es enemiga. Una mujer que posiblemente sea la persona que quiere estar a tu lado o que te quiere estar supuestamente brindando apoyo. Y te puedo decir que es mentira. Una persona falsa, doble cara. Mucho cuidado con esta mujer, ¿ok? Y definitivamente el pleito no te lo quita nadie. Aquí hay una bronca, aquí hay una discusión. Aquí tú vas a estar conversando con personas que no piensan como tú, que no están de acuerdo como tú haces las cosas o como tú planificas las cosas. Porque aquí definitivamente hay una pelea. ¿Ok? ¿Qué te puedo aconsejar con respecto a esto? Que evites esa discusión. Cuando tú sabes las cosas o cuando yo sé las cosas, a mí nadie me puede venir a convencer de lo contrario. Pero uno tiene que tener firmeza en lo que uno quiere hacer. Uno tiene que tener una sola palabra. ¿Ok? Y cuando tú tienes una sola palabra, entonces las cosas te van bien en la vida. Porque tienes la voluntad de salir adelante. Y aquí está el sol para decírtelo. Decisión que tú tomes a partir de hoy en adelante. Va a ser positiva para tu vida, Capricornio. Decisión que tomes ya sea en el amor, ya sea en el trabajo, en tu vida como tal. La decisión que tú tomes va a ser importante para ti. Y si aquí vienen nuevas oportunidades. Aquí hay planificación de negocio. Aquí hay planificación de una inversión. Aquí hay planificación de una asociación para mejorar económicamente. ¿Ok? Te estás pensando o te van a hacer esta proposición muy pronto. De un trabajo mejor. O de algo que tiene que ver con la economía. ¿Ok? Definitivamente. Wow. Mira. Dice aquí la persona tiene mucha intranquilidad. La persona quizás no está durmiendo bien. La persona tiene muchos pensamientos que no lo abandonan. Tienes muchas dudas que quisieras saber. Quizás tienes una relación a distancia que esta persona no se está comportando como tú debías. Y tú definitivamente estás en una encrucijada. Porque no puedes dejar el trabajo. Porque de eso dependes. Porque sientes que quizás esta persona te está engañando. O lo sabes. O tu familia te ha comentado. Y definitivamente tú no lo quieres creer. Porque piensas que esta persona es importante para ti. Pero no lo es. Desde el momento en punto en que esta persona te traiciona. No lo es. Lo que tú tienes que hacer es creértelo y sacarlo de tu cabeza. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice que aquí hay cosas ocultas que van a estar saliendo a la luz. Dice que aquí la persona con estas cosas que están saliendo a la luz. La persona se está dando cuenta de los defectos de la otra persona. ¿Ok? Dice que tú tienes un destino. Y que tú estás luchando por encontrar el camino correcto. Porque en este momento Capricornio. Es posible que te sientas como un poquito perdido. ¿Ok? Y eso nos pasa a todos. No te asustes por eso. Porque definitivamente eso nos sucede a todos, a todos, a todos. Y vamos a dejar un poco el amor. Y vamos a irnos con algo más. Más general. ¿Ok? Para mis Capricornios solteros y casados. Recuerden que ustedes tienen que llevar las cartas a su vida como tal. Si no es contigo es con tu pareja. Pero definitivamente eres tú como es una tirada generalizada. Tienes que llevar cada carta a tu vida si es que te corresponde. Agarra lo que sea para ti. Y lo que no, déjalo al universo para que otro Capricornio lo pueda aprovechar. Aprovechar. ¿Ok? Mira. El yin y en ya. Tú siempre estás rodeado de personas buenas. Pero también rodeado de personas malas. Donde dice el espíritu que tú tienes que saber siempre. Escoger a tus amistades. Porque en ocasiones no sabes escoger bien a tus amistades. Dice tú eres una persona noble. Y por eso en ocasiones pues las personas se pueden estar riendo de ti sin que tú te des cuenta. Así que ábreme los ojos. Porque no vinimos a este mundo a ser al hazme de reír de nadie. ¿Ok? Déjame recoger todas estas cárticas para que puedas apreciar bien lo que el día de hoy el tarot tiene para ti. Mira. Dice que es hora de marcharte de esa relación. ¿Ok? Es hora de que te marches. Es hora de que abras veredas. Es hora de que emprendas un nuevo camino. Porque donde estás ya no hay nada más. Dice también que hay poderes superiores que te ayudan. Hay tus guías protectores, tus espíritus, tus alcángeles, tus santos, tus egum. O sea, tus muertos que te acompañan, tus espiritualidades. Están ahí contigo. Dice tú tienes que salir. Así como la mariposa de oruga se convierte en mariposa. Abre sus alas y vuela. Así tienes que hacer tú de esa relación en que te encuentras ahora. Porque estás como presa o preso en algo que no tiene sentido. Y si aquí hay una persona que tiene que decir la verdad. Porque aquí hay una persona que usa careta que te está mintiendo en tu propia cara. ¿Ok? Así que tienes que abrir los ojos y exigirle a esta persona la verdad. Y si tú la sabes, como dicen muertos, lo que tú sabes no lo pregunte. ¿Por qué es posible que esta persona se ha sido capaz de engañarte? Pues que esta persona en tu propia cara te diga que es mentira. ¿Ok? Y tú te vas a encontrar en una encrucijada. Dice tienes varios caminos para elegir. Pero no sabes qué hacer. Te cuesta mucho tomar una decisión. Dice tú tienes que pensar muy bien las cosas. Y lo vas a estar haciendo. Vas a pensar mucho porque quieres tomar una decisión. Pero estás indeciso porque te duele esta separación. ¿Por qué no sabes qué hacer? Porque tienes miedo a enfrentar la vida sin esta persona. Aquí vas a tener una sabiduría muy profunda. Sabiduría. ¿Qué quiere decir? Alguien del más allá te va a estar dando un mensaje. Ya sea en el oído. Ya sea en un sueño. Pero aquí vas a recibir un mensaje del más allá. Alguien que te cuide y te protege del más allá. Ahora mismo dice tú tienes nuevas oportunidades en la vida. Capricornio. Pero simplemente no la estás tomando porque estás enfrascado en lo que tienes para que funcione. Dice el Espíritu. Hay veces en la vida que uno tiene que mirar para adelante. Porque si te quedas en el pasado atrás te vas a quedar. ¿Ok? Tienes que ver el horizonte. Cuando vemos al mar que vemos. Un camino infinito. No podemos ver el final. Esto es lo que te está diciendo el Espíritu el día de hoy. Porque para ti hay muchas oportunidades y estás enfrascado en quedarte en la orilla. Cuando tú puedes emprender un viaje y navegar. ¿Ok? Dice que tú añoras mucho estar en casa. No sé si hay capricornios que están lejos de casa. Como dije anteriormente quizás están trabajando lejos. Pero aquí definitivamente hay capricornios que añoran estar en la casa. Que añoran estar en familia. Que añoran o si están solteros. Añoran estas felicidades de tener pareja. De llegar a la casa y tener a la persona. De que los hijos y todas estas cosas. ¿Ok? Dice que hay personas que han perdido la mamá. Que han perdido el papá. Aquí hay personas de 19 capricornios que recientemente han tenido esta situación. Que le pasa a todos en la vida. Pero está muy reciente en algunos. Dice que aquí tú vas a encontrar tu alma gemela. Pero tu alma gemela tiene que ser como tú. Tu alma gemela tiene que ser luchadora o luchador como tú. Tu alma gemela tiene que ser alguien que tú ames y que te ames sin tabuses. Una persona que sea que esté orgulloso o orgullosa de lo que tú haces. Así sea que trabajes recogiendo en la calle laticas. Por decirlo de alguna manera. Una persona que se sienta orgullosa de salir a la calle a recoger laticas contigo. Que soy partidaria. Que es un trabajo honrado. Pero no es lo que cualquier ser humano quisiera. Tienes que levantarte. Tienes que salir adelante. Y tienes que buscar una mejor vida. Porque capricornio es cabeza. Capricornio no es cola de nadie. ¿Ok? Mira. Capricornio jamás se rinde. Y si te estás rindiendo es por obras religiosas que te están poniendo para que no veas las cosas con claridad. Pero dice tú te vas a hacer una limpieza. Te vas a hacer un rompimiento. Vas a hacer cosas que tú tienes que hacer para que tú seas bendecido. Y tú puedas ver las cosas con claridad. ¿Ok? Y puedas tomar buenas decisiones. Dice tienes que respirar mucho. No te enojes. Haz ejercicios de respiración para que puedas oxigenar tu cerebro. Y para que puedas tomar buenas decisiones. Aquí hay como una historia interminable. Una persona que tú le dices y le dices y le dices y le dices. Y esta persona vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque no le interesa lo que tú estás diciendo. Porque esta persona simplemente se está aprovechando de ti. O de tu dinero. O de tu buena fe. O de lo que sea. Pero esta persona no le interesa lo que tú hablas. Aquí hay alguien que va a rectificar sus errores. Aquí hay alguien que va a bajar la cabeza. Aquí hay alguien que va a pedir perdón. Aquí hay alguien que definitivamente se va a dar cuenta que ha actuado mal. O que ha agarrado el camino incorrecto. Definitivamente aquí hay una persona que quiere rectificar lo malo que ha hecho. O quiere rectificar lo bueno que ha hecho. Y la otra persona no se lo ha querido valorar. ¿Ok? Porque si has hecho cosas buenas y esta persona lo único que ha hecho es maltratarte. Tú lo que tienes de una vez es que llenarte de valor y dejar a esta persona de una vez y por todas. Dice hay un destino muy precioso para ti. Donde van a haber oportunidades en el camino. Ahí están. Y vienen para ti. Ahora lo que tú tienes que saber es aprovecharlas. Definitivamente. Y aquí está el yang. Hay cambios en tu vida. Hay una transformación que va a venir con cosas muy positivas. ¿Ok? Va a traer alegría a tu vida. Va a traer oportunidades de trabajo. Oportunidades en el amor. Y se vas a tener una regeneración. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a resurgir. Estamos hablando de un árbol que está saliendo de un volcán. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy difícil que se pongan las situaciones. O por muy difícil que ahora mismo tú veas las cosas. Tú vas a renacer. ¿Ok? Más ferefón la hoja. Más ferefón los santos. Más ferefón los hérgum. Y todo lo que me administra. Más ferefón mis espíritus. Dice. Siempre vas a tener una mano amiga. Pero tienes que saber cuál es esa mano amiga. De dónde viene la ayuda. ¿Ok? Para que nunca, nunca te pierdas en el camino. Definitivamente. Tú vas a estar haciendo cosas importantes. Y tú vas a formar una nueva familia. Personas que sí van a querer seguirte. Personas que van a ir contigo a donde tengas que ir. Pero observa bien las cosas. Porque no estás mirando con claridad. O si lo estás viendo. Te quieres hacer el ciego o la ciega. Y recuerda siempre. Que todo lo que brilla. No es oro. Y esto te está pasando. Te estás encandilando quizás con belleza falsa. O te estás encandilando quizás con lo que la persona te quiere dar a ver. O te quiere dar a conocer. Y esta persona realmente no es como dice. No lo es. Sí señor. Así que. Ya te dije. Piensa bien las cosas. Toma buenas decisiones. Porque definitivamente. Aquí hay engaños. Y si aquí la persona es arriesgada. La persona tiene que arriesgarse. La persona tiene que hacer cambios en la vida. Para alcanzar esta paz que ahora no tienes. Pero la puedes lograr muy, pero muy, pero muy pronto. Vamos a ver rápidamente. Qué mensajes tienen los arcángeles para ti el día de hoy. Me encanta cerrar con los arcángeles. Porque siempre reafirman la tirada. Es algo increíble. Es algo increíble. Cómo una cosa se puede ligar con la otra. Capricornios solteros y capricornios casados. Vamos a ver qué arcángeles están esta semana. Apoyándolos y mandándoles su consejito. Tenemos por aquí al arcángel Uriel. Sabes qué hacer. Fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. ¿Qué quiere decir? Que la intuición no falla. Y cuando tú tienes intuición de que algo no está marchando bien. Es porque es así. La clara y sensibilidad. El arcángel Raguel. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes. Pues ellas te darán intrusiones divinas. Y por último el arcángel Samuel. El ser amado. Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela. Así que pídele mucho al arcángel Samuel. Porque quiere definitivamente ayudarte en tus relaciones. Para que puedas tomar muy buenas decisiones. Bueno mis amores. Yo me despido por hoy. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Y sobre todas las cosas. Si quieres una consulta privada. Me puedes escribir al whatsapp. Signo de más 1-956-202-5993. Si no puedes anotarlo. Escríbeme en un comentario. Que yo te mando el mensaje. Besitos y muchas bendiciones. Yo me despido por hoy.